...y a mujeres perversas en la historia de Jezabel a Janet Reno. Jessica. ¡Bart, sé fuerte! ¡No necesitas a ese demonio! Lisa, me tienen gatusado con su melodioso canto de sirenas. ¡Ah! ¡Ah, no, Liz! ¡No puede ellos morir! Oigan, me cambió la voz. ¡Aleluya, Cristo nació! ¡Ay! ¿Qué sacó de onda? ¡Ay, ay!